Aumenta la preocupación por la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Esto luego de que un estudiante de 16 años se autolesionara en el patio de su colegio en Santa Cruz. Los especialistas sugieren que se deben aumentar los encargados de convivencia escolar y también los recursos a los establecimientos para prevenir este tipo de hechos. Un disparo en el patio que remeció a todo un colegio en Santa Cruz. Se trataba de un estudiante de 16 años que se autoagredió, activando el protocolo de emergencia en el establecimiento. El punto de los protocolos es que los protocolos son ante las emergencias. O sea, cuando el hecho, las situaciones de violencia o de otro tipo de agresión, autoagresión, etc., ya se produjeron. Y antes del protocolo, acciones preventivas. Por ley, cada establecimiento puede tener un máximo de tres encargados de convivencia escolar. No considera el número de estudiantes ni la realidad de cada colegio. Los establecimientos, sobre todo públicos, tienen cargas de enfermedades mentales mucho más altas que los otros establecimientos. Y ahí uno tiene que darse cuenta que durante la pandemia no hemos sido capaces de hacernos cargo de esta realidad. La UNICEF también alertó sobre el impacto de la pandemia en niñas, niños y adolescentes. Según su último informe, uno de cada siete se ha visto afectado por las cuarentenas en el mundo y más de 1.600 millones ha sufrido alguna pérdida en su educación. El Ministerio de Salud creó una guía de orientación para la prevención de conductas suicidas en establecimientos escolares. Esta guía es gratuita y se puede descargar desde la página web del Ministerio de Salud. También existe saludablemente programa con 92 psicólogos más un equipo de acompañamiento. A la fecha ha recibido más de 4.000 llamadas telefónicas y 811 videollamadas de menores de edad, quienes han sido atendidos más de una vez. Ante las situaciones de violencia, varios colegios han implementado jornadas reflexivas y talleres, dinámicas que según expertos deben adecuarse a formatos que capten la atención de las y los alumnos. Que algún colegio ideara un programa de prevención siguiendo una serie de televisión, porque efectivamente esos programas a veces parecen un poquito alejados de lo que están más pensados en adultos. Donde los niños puedan expresarse, donde existan talleres específicos para hablar de las emociones, para normalizar las emociones. Además, se recomiendan a los padres reconocer si ellos mismos pueden y están en condiciones de acompañar a sus hijos y solo así establecer un plan de acompañamiento seguro. Poner el cuidado y establecer ciertos mecanismos y ciertas directrices como familia para poder cuidarnos y seguir entendiendo que nos queda un trecho largo todavía para salir de la pandemia. También los docentes necesitan medidas de autocuidado, de desarrollo de habilidades protectoras. El Colegio de Profesores señaló que es fundamental la intervención del Estado y el Ministerio de Educación para entregar apoyo real. El gobierno ya fijó como prioridad la salud mental, con especial foco en niñas, niños y adolescentes.